Bien, él dejó el tenis, afianzaron a una familia y de pronto el título es ¿Están separados Pampita en Pico, Mónaco? Sí, vos sabés que el título lamentablemente es ese porque nos había puesto muy contentos por los dos porque es linda ver una pareja que se quiere, que se encuentran, que tienen un proyecto exacto que se les nota que tiene ganas de tener futuro juntos compartido pero en el caso de Pampita me parece que generó en todos un sentimiento de afecto muy especial porque no hace falta que recordemos los dolores que ha atravesado una cosa son los dolores de pareja que cada uno, cada quien los maneja como puede pero hay ciertos dolores que están mucho más allá de cualquier coyuntura y ahí entienden todos de qué se trata entonces nos alegraba mucho encontrarla así, feliz, acompañada sintiendo que había un proyecto juntos, que había alguien con el que ir de la mano pero vos sabés que en las últimas horas llamó la atención primero que ella fuera sola a la entrega de los premios Tato que estaba además deslumbrante vestida estaba deslumbrante, estaba de dorado, ¿no? estaba de dorado, vestido con la espalda muy descubierta estaba realmente preciosa en un año en el que se la vio mucho, no solo en la tele haciendo un montón de producciones, pero además en el cine afrontando nuevos proyectos viste cuando estás en un momento en el que el viento sopla a favor y parece que todo te sale incluidas cosas nuevas en las que tenés que tener energía y pasta para tomarte el laburo de saltar un poquito al vacío bueno, eso también tiene que ver con que pudo consolidarse y apoyarse, digamos, una pareja exacto estás plantada en algo y bueno, en las últimas horas surgen estos rumores y estos rumores crecieron porque después del programa de anoche, del jueves cuando algunos cronistas de programas, de espectáculos y de personajes famosos la encararon ella dijo que prefería tomarse un tiempo no responder por ahora entonces al no decir no de ninguna manera te deja abierta esta sospecha y Ángel Debrito hoy, que está sentado al lado de ella y que ha generado un vínculo lo daba prácticamente por hecho y que la tercera en discordia es Sol Pérez hay un nombre ah, tiene un nombre la tercera en discordia bueno, ojalá viste que todo esto sea una confusión sí que sea una discusión y que bueno, que los podamos ver juntos en sus vacaciones que incluso ellos ya habían anunciado que se iban unos días al mar bueno, en una de esas las cosas se reencauza y vos nos traes las buenas noticias ojalá gracias Ale